La Iglesia Buenas Nuevas presenta al Pastor Ramón Arias, con un mensaje de poder para la última generación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, mensaje que transformará tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Arias, a través de www.ibnradio.es. Puedes contactar a través de WhatsApp al 663-533070. Y recuerda, a causa de la unción, se pudre el yugo. Palabra llena de esperanza, aquí nada tiene, lo poco que tiene, lo ve que se pierde. Traigo más que un nombre y una nueva moda. Traigo simplemente lo que necesitas para vencer. Iglesia Buenas Nuevas presenta al Pastor Ramón Arias. Traigo una palabra llena de esperanza, aquí nada tiene, lo poco que tiene, lo ve que se pierde. Traigo más que un nombre y una nueva moda. Traigo simplemente lo que necesitas para vencer. Pero eso no indica, escuche bien, eso no indica que no va a haber presión, va a haber ataques. Amén. Y he estado observando y mirando que el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y nosotros, como a veces cuando, usted vio lo que pasó en Israel. En Israel, estaban de fiesta, estaban distraídos, días de no sé qué rayos, estaban celebrando. Y ahí aprovecharon unas bandas y entraron, rompieron la frontera, atraparon un montón de gente, se lo llevaron cautivo. Mientras ellos estaban distraídos y a los que no pudieron agarrar, les disparaban a matarlos. Nosotros no podemos distraernos, aunque estemos en fiesta, es con la espada en la mano haciendo guerra espiritual. La presión del cuerpo, me dijo el médico, que cuando el cuerpo levanta su presión, es porque es poniendo su defensa que está, dando su alerta y su cosa. Y yo me gozo porque digo, entonces, que se me suba la presión o me baje la presión, eso significa que mi cuerpo está activo. Si no lo tomo como un asunto, sino como una prevención, para que regularice, ponga, baje sal, baje azúcar, póngale grasa para que la cosa marche bien. Pero nosotros entendemos que cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios, cuando estamos haciendo el trabajo de Dios, el enemigo va a contrarretar para que la obra se detenga. Pero yo estoy convencido de que hay gente que tienen ya el ADN acá, que como quiera, pase lo que pase, ellos seguirán hacia adelante. ¿Dónde están esas gente? Pase lo que venga, lo que venga, van a seguir hacia adelante. Esto no lo detiene nadie. Vuelve y lo repito. Estoy hablando solo. Esto no se puede detener. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos dando un paso muy importante, establecer un templo de iglesias latinas en España, en Europa. ¿Qué significa eso? Que las puertas están abiertas, he dicho. Que las puertas están abiertas. He dicho que las puertas están abiertas. Y habrá un lugar donde podamos hablar con nuestro Dios. Poder doblar nuestras rodillas sin preocupación. No, hay que salir. No, ese es el lugar donde se va a adorar el nombre del Señor. ¿Amén? Y estará. Mire, hermano, la gente en Europa, por ahí, de la iglesia latina en Europa, que no tienen templo, pasa mucho trabajo, hermano, recogiendo, volviendo a poner, quitando, poniendo. Cuando llega la hora y dice, el justo se está poniendo bueno, recojan que no tenemos que ir. Eso es terrible, hermano. Nosotros no vamos a sufrir de eso. He dicho que nosotros no vamos a sufrir de eso. Y vamos a poner una pauta para que cada iglesia latina, aquí en Europa, aquí en España, pueda tener su propio templo. ¿Alguien no entendió eso? Ya. Y punto. Así que nosotros seguiremos haciendo la labor. Mire, hay gente que nacieron para muchas cosas. El que nació para algo tiene eso en su ADN. No mira otra cosa. El que nació para algo determinado, si es carpintero, donde quiera que está mirando un tronco de palo, lo está haciendo silla y cama. Lo mira y lo observa. ¿Y tú qué haces ahí? Aquí mirando este palo. Pero a mí no me interesa ver el palo, porque yo no soy ni carpintero ni sé. Yo lo que estoy mirando es un leño para meterle leña al fuego. Él no está mirando una mesa terminada. Él está mirando algo, un cajón, una cosa. ¿Y qué tú ves ahí? Yo veo aquí una mesa. ¿Cómo? ¿Una mesa? Yo le llevo un tronco ahí para quemarlo. No, porque yo no soy carpintero. Pero el que es, el que es nacido de Dios, va a empezar a ver como Dios ve, va a sentir como Dios siente, le va a preocupar lo que Dios le preocupa, va a amar lo que Dios le ama. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Estoy solo aquí en este día? Y cuando se habla de la parábola, cuando se habla de la parábola, de la palabra del sembrador, que regó a sembrar la semilla, la gente escucha y dice, se habla del sembrador, sí que fue arreglar la semilla, y se habla de la semilla que cayó en buena tierra y cayó en mala tierra, pero en realidad eso no se refiere, no se refiere ni al sembrador ni a la semilla. Eso se refiere a la tierra. La tierra de mármol, de mármol es aquella que recibe la palabra de Dios y no hay hueco, no hay hueco. Echa un chín de raíz y está seca el ratico porque no le permite, no le dan acceso. Hay tierra que no da acceso a que la palabra germine dentro de ella. Esos son corazones así, que no le dejan que la palabra germine. ¿Alguien me está escuchando? Hay otras tierras que por causa de los afanes no dejan, ay no, que tengo que comprar, que tengo que hacer, y no dejan que la palabra crezca. Porque los afanes, las preocupaciones, los muchachos, el reloj, el perro, el gato, la familia, aquello, lo otro, todo es un agobio. Los espinos crecen y la palabra que recibieron terminan ahogadas. Ya no se piensa en la Biblia, ya no se piensa en la palabra, ya no se piensa en nada de eso. Porque la ocupación está en los problemas, en los quehaceres. En cómo voy a apagar la luz, cómo voy a apagar el agua. Hay que preocuparse por ello, pero no estar afanado. El Señor dice, no afanéis por nada. Es lo que dice el Señor. Pastor, ¿qué está diciendo? No lo digo yo. Jesús dice, no afanéis por nada. O por nada, estéis afanosos. Entonces, cuando se habla de la tierra, se está hablando de eso. Se está hablando de gente que los problemas, los afanes de la vida, no dejan que la palabra crezca. Puede crecer, pero los afanes agarran y se la llevan. Vuelve la otra, es la que caen en el camino. Esos son los que vienen y permiten que los primos, que los hermanos, que la familia, que el marido se lleve la palabra. Son las aves rapiñas. Mi hermano, mi amigo, vino y se llevó lo que tenía, un pico, una rabia. Se llevó lo que se tiró ahí. No deja ni siquiera que las semillas crezcan. Esos son los evangélicos mechas cortas. Que se enfadan de cualquier manera, rápidamente. Están enfadados, ya están ahí, hasta diciendo palabrotas. Oh, Dios mío, Padre de la Gloria. Y la palabra no tiene tiempo ni siquiera para crecer, hermano. Y uno que está en pleito, en discusiones, en contienda. Están discutiendo siempre. Dios mío, Padre de la Gloria. Esas son las que caen en el camino, hermano. Pisotea cualquier cosa, pasa por ahí, pisotea la palabra. Pero hay uno que, hermano, son tierra buena. Diga, yo soy tierra buena. Cogo la palabra y dejo que crezca. Y dejo que lleve fruto. Dígalo, dígalo, dígalo. Que lleve fruto. En mi vida. Es decir, yo escucho la palabra. Y permito que la palabra me transforme. Me dé vida. Me cambie. Y ve el fruto de lo que he escuchado. Amén. No me olvido de lo que dijo la palabra de Dios. Sino que cuando llego a casa, la memorizo. No se me va de repente, los que me dicen. Sino que estoy atento a lo que dice la palabra. Porque yo quiero llevar fruto, tener fruto. Por medio de la palabra. Palabra de Dios hace que produzcamos frutos. ¿Ven? Fruto. Entonces, yo quiero en este día. Hacer una mención. Sobre el tema de un salmo. El salmo. Es el salmo cuarenta y dos. Pero me voy a centrar en un término. El salmo es bastante bueno. Es nutriente. Lo vamos a leer. Amén. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús. Salmo cuarenta y dos. En el salmo cuarenta y dos. Gloria al Señor. Consíganme un micrófono a Nadia. Que ella está leyendo sola ahí. A ella le encanta como leer. Y la veo que está ahí entregada. Ella es yo. Santo Dios del cielo. Vamos a ver si ese salmo de ella es favorito. O no es favorito. Venga. Vamos. Vamos a chequearlo. Vamos a dejar que Nadia. Con esa voz. Esa voz especial que ella tiene. Pueda leer este salmo. Amén. Y le voy a decir. Donde voy a hacer. Voy a hacer. A hacer. Sentadilla. Con ella. De acuerdo. Podemos leerlo. Vamos a ver. Pongamos en la pantalla. Los que no tienen Biblia. Aquí la tienen al frente. De acuerdo. Amén. La palabra se ve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abismo llama a otro. A la voz. De tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios. Roca mía. ¿Por qué te ha olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? ¿Por la opresión de mi enemigo? ¿Cómo quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciendo cada día dónde está tu Dios. ¿Por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Jehová. Espera en Dios porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. David estaba hablando de que estaba su alma entristecida y estaba en angustia. Su tristeza abalcaba en su corazón y había pena en su alma. Los hombres de Dios no se entristecen, diría alguno. Pero aquí vemos un hombre afligido y diciéndole a Dios que por qué se ha olvidado de ellos. Porque la gente cree que el ser cristiano no te van a venir situaciones o no te van a venir cosas que van a afligir tu vida. Sí, a los creyentes también le llegan afliciones y también hay tristezas que embargan sus corazones. Y hay días que no se puede dormir. Hay días que la noche se tornan en vela. Que se duerme un chin y de repente se despierta y busca el sueño, arropa la almohada, vuelve y la caricia, pasa para allá, pasa para acá. Y al final de cuentas se da cuenta de que pasan la noche entera y no pudo dormir. Que dicen en el salmo, en Pamiacotarei, así mismo dormiré, lo repiten 48 veces y siguen despiertos. Y el salmite está preguntando, alma mía, ¿por qué te tulbas dentro de mí? Fueron mis lágrimas de día y de noche. Yo decía que estaba llorando todo el día y estaba llorando toda la noche. Y hago yo la pregunta, ¿estaba Dios con David en esas condiciones o no estaba? ¿Qué usted cree, que estaba o que no estaba? Pero sin embargo, él sentía que no estaba. Como muchas veces nos sentimos nosotros, que a veces llegan momentos de aflicción a nuestras vidas y sentimos que Dios no está. Pero el que te llegue en aflicción al corazón, al alma, no significa de que Dios no esté contigo. Puede ser que tú estés entritecido porque haya venido una angustia a tu alma, a tu corazón, una situación, una pérdida, un momento difícil en la vida. Y tú sientas, te sientas esa angustia aguda dentro de ti, que no hay chiste, no hay palabra, no hay razones para que tu alma se alegre ni sea contente. Y David estaba experimentando aquello. Ahora, hay una parte muy importante que dice el salmo, dice un abismo llama a otro abismo. Y es que cuando tú estás en tristeza y pena, dicen por ahí que al dedo malo todo se le pega. El hambre y la gana de comer se juntan. La raqueña y la gana de racarse andan como prima hermana. Entonces todo como que se va agudizando de tal manera que tú dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido? Y voy a ser más explícito. Aún cuando nosotros venimos a la casa de Dios, a la iglesia, no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y andan buscando lo que usted y yo andamos buscando y lo que hemos encontrado, otros lo andan buscando también. Pero entre que lo andan buscando, eso no significa que ya son. Hay que buscarlo, recibirlo y el que te transforme para que tú seas también. La iglesia tiene la gran facultad de que viene toda clase de personas. Aquí no echamos a nadie fuera. Tú el que quiera venir, dice el Señor, todo el que tenga hambre, venga a mí y beba. Entonces tenemos que abrir la boca para que la gente venga. ¿Por qué? Porque allá afuera la gente anda desesperada y anda angustiada y anda triste y anda desconsolada. Ahora yo como hijo de Dios, dentro de una iglesia, nacido de nuevo, que he conocido la verdad, yo debo de proporcionarle el bienestar a aquel que viene. Considerar a aquel que viene como alguien que yo voy a ayudar y que tengo que ayudar. Pero se nos da un caso dentro de la congregación que un abismo llama a otro abismo. El que está cojo de un pie se junta con ese que está cojo. Nunca se junta con el que tiene los dos pies pisanos, sino el que está cojo. Un chismoso busca a otro chismoso. Un problemático busca a otro problemático. Y perdonen, perdonen, voy a ser más claro. Mire, cuando entra alguien que tiene problemas, que tiene una situación de deseo, que se yo como expresarlo, que sus gustos no son normales. Que sus gustos están deviados. Él entra a la iglesia y él sabe, él mira y él se da cuenta cuáles son los deviados. Usted se ríe, pero el espíritu que porta atrae al otro espíritu que lo lleva. Perdóneme, hay mujeres que no buscan un hombre bueno, sino que buscan un hombre maltratador. Porque ellas lo que quieren es uno que la maltrate. Pero no es conscientemente lo hace. No es de que voy a buscar a alguien que me maltrate. No, lo busca inconscientemente. Ese espíritu atrae a los hombres que maltratan. Ellas se sienten víctimas y atraen a los depredadores. Un abismo trae a otro abismo. Entonces, nosotros como iglesia tratamos de hacer que la palabra de Dios entre a la vida del hombre y lo transforme. Tanto al cojo, como al vico, como al tuerto, como el que vino torcido, a todo Dios lo va a enderezar. Pero tenemos que tener el entendimiento de que estamos en la iglesia y que tenemos que dejarnos trabajar. Si usted no está dispuesto a dejarse trabajar, va a ser difícil que pueda Dios trabajar en usted. Usted tiene que rendirse las áreas. Ese espíritu de defensa que usted tiene, tiene que bajarlo. Usted está en la casa de Dios. Y si alguien está tratando como usted, no tire con el cuerno para cacharlo. Está buscando la manera de salvarlo, de sanarlo porque está herido. Este es un lugar, este es un lugar, esto es un hospital, hermano. Esto es un hospital donde vienen los enfermos a buscar quien le sane y quien le sana le llaman Cristo. Nosotros solo somos sus colaboradores. La iglesia está llena de gente mala. Oh claro, aquí venimos todos los malos, los perversos, los que estamos cansados del mundo. Venimos para la casa de Dios porque ya no aguantamos, venimos a restaurarnos, venimos a reformarnos y por eso estamos aquí porque el dueño del asunto dijo vengan a mí los que estéis trabajados, es decir, que todos los que están trabajados están viniendo al lugar indicado y nosotros tenemos que proporcionarle ese bienestar de Dios. Dice el Señor da por gracia lo que por gracia ha recibido, pero recuerde el dar por gracia es cuando usted ya lo ha recibido. Mientras usted no lo ha recibido, usted no puede estar dando por gracia a lo que no ha recibido. Por eso cuando hablamos de ministrar al mundo a través de la enseñanza bíblica que decimos orar con fe y entre ellos aparece ministrar a otros, es un estapa donde el creyente está saludable, está sano y contribuye al bienestar de otros. Tiene suficiente madurez para poder ministrar a otros y quien sabe de hacer eso es la autoridad, es el pastor, es los ancianos que ven la capacidad del individuo que ha llegado y va creciendo y ya tiene un crecimiento bien estable y el pastor asigna personas mayores ya que tienen ya madurez para guiar a otros en los caminos de restauración pero usted no puede estar restaurando gente si no lo han mandado a restaurar gente porque usted no sabe lo que usted está ministrándole a otros sin saber que si usted está medio sano o está medio pocho va a ministrar lo mismo que está ministrándole a otros no, 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 no la autoridad que es la iglesia es que sabe quienes son las personas que están para ministrarle a otros me cuentan que por ahí atrás cuando yo estoy cuando están ministrando aquí adelante el pastor Omar ahí atrás hay otro culto montado gente dándose palabras pasándose la mano poniéndose aceite empujándose también y vea que es esto la iglesia no es así cuando alguien está aquí al frente en que determina o soy yo está el pastor Omar el por cierto pastor Omar que mensajazo el del domingo yo iba acelerando para Valencia y lo iba escuchando yo digo como está la ciencia hermano que palabra y como está a la iglesia alabado sea el señor falta la tercera parte la primera la segunda vamos a preparar de la tercera está muy bueno una serie no está muy buena tiene que irlo a escuchar hermano tiene que escucharlo porque está muy buena yo estuve yo estuve yo estuve escuchando íbamos de camino hermano que glorioso todo el camino escuchando la palabra del señor tiene que escucharlo muy bueno entonces nosotros los pastores tenemos ayudantes tenemos gente que nos ayudan tenemos colaboradores están los hermanos mayores están los que tienen ya pantalones largos que han crecido que han superado sus miedos que han superado sus dudas que los pastores reconocen que esa persona ya han superado su situación tú me estás entendiendo entonces a esa persona nosotros ponemos a que le ministre a otro de lo que ya ha recibido no estoy diciendo que usted no esté en el proceso de una transformación todo aquí hemos recibido hemos tenemos pero esa salud espiritual lo que están al frente la gente madura la gente del entendimiento los maestros el profeta el evangelista va entendiendo quienes son las personas que son que son capaces para poderle ministrar a otro no es fácil usted estar poniendo la mano a una persona sin saber lo que usted está ministrando porque usted está mirando que otro lo hace usted va a hacerlo también es que yo presumo de tener virtud no hermano el evangelio no camina así el señor aparta a la persona y luego se envían hay gente que discute que porque se va uno por la puerta que se va uno por la ventana se va el que quiere por donde quiere como le da la gana nadie está obligado a estar en un lugar pero el que está sometido a una obediencia de Dios va a someterse a las normas de Dios no es rebelde al llamado que se le hace entonces la gente cree que como quiera vale aquí no vale como quiera la cosa si no vamos a hacer lo que nos venga en gana cada quien entonces el orden de Dios es establecer el orden en su pueblo nosotros venimos de hogares deformados venimos con costumbres extrañas venimos con rebeldía que la mitad es mucha y cuando llegamos a la iglesia nos comienzan a administrar la cultura del reino y cual la cultura del reino sometimiento total al rey obediencia total al rey sujeción total al rey entonces cuando nosotros venimos que a Fabiola la mandaban a fregar y decía Fabiola que tenía cuatro hermanas también y decía y porque tú no mandas la más grande o porque no mandas la otra y rechinaban ellos creen que en la iglesia es igual aquí no hay democracia ni tampoco dictadura aquí hay que es lo que hay aquí teocracia que es el Dios del cielo lo que nos dirige a nosotros entonces a ese a ese gobierno tenemos que someternos porque porque una de las cosas que el enemigo quiere es que la iglesia camine bajo el desorden cuando caminamos bajo el desorden operar Dios bajo el desorden le es difícil pero cuando la iglesia camina en un orden la manifestación de Dios se dan genuina como eso que cuando llega un momento de poder hablar todo en lengua aquí no hablan lengua aquí hablamos lengua mucha gente no y todo el mundo alaba y todo el mundo alaba hablan lengua otro canta y se alaba una cosa que nadie entiende nada pero llega un momento que como hay un orden hay un momento que entendemos que hay alguien que está hablando en lengua y está hablando una palabra de Dios todos nos callamos y escuchamos lo que Dios alguien pueda interpretarlo no sé si me doy a entender pero todos hablamos en lengua y si hay que sacudir y se nos sacudimos pero todo en el orden de Dios si llegó el momento de hablar en lengua y estamos todos hablando en lengua hablamos todos en lengua y se llegó el momento de empujar empujemos uno y tira y patea otro ya llegó el momento hacemos no pasa nada pero cuando se trata del orden divino para poder mantener a raya los demonios tenemos que trabajar con sagacidad y con conocimiento porque el enemigo trata de ganar ventaja haciendo suavemente un trabajo sigiloso sabio tranquilito con 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 una naturaleza de piedad pero cuando lo revela te das cuenta que el diablo está trabajando allá atrás por ejemplo la mujer que estaba diciendo que aquí iba pablo el hombre que tenía la unción no era mentira estaba diciendo una verdad tremenda que es lo que decía esta gente son del hijo del dios altísimo estos son consagrados de dios estos son hijos de dios estos son iluminados de dios todo el día durante tres días daba esa bruja con ellos para arriba y para abajo pero pablo se iba y ella se quedaba y que iba a decir la gente no esa era la que andaba con pablo iba a confundir a la gente cuando se fuera parecía todo normal porque ella estaba ella no estaba diciendo mentiras ella estaba diciendo verdad pero quien se iba quien se iba pablo y quien se quedaba ella y quien se iba a establecer ella y porque es lo mismo andaban juntos entonces nosotros tenemos que con la sabiduría de dios y con el discernimiento de espíritu tenemos que tenemos que poner las cosas en su punto si a alguien le dice cállese tiene que mantenerse calladito porque porque esto no es el desorden esto no es una gallera hermano el momento que hacemos papel de gallera pero no es una gallera aquí no hay gallos peleando aquí lo que hay es una lucha entre la luz y la tiniebla y todo el que entra por esa puerta quiere obtener liberación y libertad cuando alguien entra por ahí lo que no quiere es ser confundido quiere obtener a dios quiere tenerlo genuino quiere tener la verdad y nosotros que estamos aquí en el servicio del señor procuramos con diligencia que cada uno que aprenda la palabra de verdad esta pratique y haga para que el evangelio sea genuino en cada vida que entre por esa puerta entonces no podemos hacer las cosas como a mi me parece o como yo lo siento oye hermano yo he estado en iglesia donde la gente dirigía al pastor a la manera de sentir yo siento que cantemos un coro ahora iba el pastor a predicar y espérate y usaban a dios decían yo siento de dios que cantemos un coro y venía otra hermana y levantaba la mano porque se terminaba ese coro yo estoy sintiendo que cantemos la calera que jacob veía y la otra y yo quiero y yo siento de dios que cantemos la sombra de pedro hermano y entre coro y coro el pastor no pudo predicar entonces cuando llegó la hora del pastor predicar ya estaban todos con sueño y cansados de cantar coro y alabar a dios y sentiles no hermano las cosas no marchan así las cosas marchan de acuerdo al orden divino de dios cuando estamos en la santa cena no esperamos los unos a los otros no yo siento de beberme yo primero y eso tú no puedes estar sintiendo esas cosas todo tiene su momento hay un momento no yo tengo ganas de orar ahora el culto se está adorando y hay lugares donde la gente se pone a orar si estamos alabando todos vamos a alabar ahora si vamos a orar todo vamos a orar todo porque todo tenemos en común ahora que se está haciendo predicando la palabra que hay que hacer escuchar la palabra de dios y cuando algo te toca o llena tu vida de gozo que te salga un aleluya un gloria de Dios por la boca y nadie te puede decir que no lo haga porque eso es un sentir de parte de parte de dios y tú que Dios está tratando con tu vida alguien me está entendiendo hay lugares donde no se puede no se puede aplaudir porque dice que es un desorden el que aplauda más yo digo que cuando alguien aplauda todos los árboles aplaudirán al dios del cielo imagínate si los árboles aplauden como no va a aplaudir su creación que el hizo a su imagen y semejanza tiene que dar gloria a dios mientras aplaude tiene que decir mi alma alaba al que vive aunque al diablo le molete mi alma alabara a dios y si estoy triste voy a alabar a dios y si estoy en aflicción la alabanza saldrá de mi boca haré sacrificio de alabanza haré sacrificio de alabanza haré sacrificio de alabanza y todos los males tendrán que irse el que es del espíritu tiene que dejarse guiar por el espíritu y una iglesia guiada por el espíritu va a tener gente llena del espíritu y caminarán en el espíritu todo lo que no sea normal todo lo que no esté en el orden hay que hay que hay que ponerlo en el orden hay que sujetarlo tiene que sujetarse porque a eso nos llamó dios sabe donde en todos los en todos los eventos que hay por ahí partido político hermano todo tiene un orden hermano todo caminan en un orden ahí está un partido que desapareció por ahí como que le llama ciudadano donde está ciudadano entonces desapareció porque porque el líder principal renunció se fue quedó la otra la segunda hasta que hubo uno le dijo no 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 tú no puedes estar ahí se eligieron ganó ella pero el partido perdió fuerza ya no aparece ya no sale en la noticia ya no está en la palestra porque porque hubo disensión entre el partido cuando llega la disensión en un grupo se desbarata el grupo y el diablo lo une una de las cosas que siempre ha querido es traer disensión dentro del cuerpo de Cristo malestar para deshacer el cuerpo de Cristo pero aquí es como dice la canción aquella y como dice la palabra del Señor que entre más nos oprimos en más nos multiplicamos que entre más ataques tenemos más unidos estamos que entre más vientos soplan estamos de frente mientras el diablo lo sentimos de cerca lo reprendemos y avanzamos quitamos las espadas de las manos y seguimos de frente y cuando nos sentimos en baja ayunamos y oramos oh gloria al Señor entonces una iglesia así en una ciudad frívola que está la gente cargada de problemas tiene que ser efectiva tiene que caminar en una dimensión de ser efectiva entonces para poder ser efectivo tiene que haber como el ejército hermano un ejército no puede salir a la guerra de coordinado de proporcionado puede salir así como tiene que salir el ejército en coordinación en autoridad en obediencia sometido a la autoridad el coronel dijo va al batallón número uno el batallón número uno tiene que ir si hay un flojo ahí dice yo no quiero ir métanlo preso ahora no tendrá día libre a trabajar se le ha dicho yo tengo miedo preso escúchenme hermano a veces el señor nos mete en ciertas tareas de presión espiritual porque que si cuando caigamos en la mano de la garra del enemigo el enemigo no va a tener misericordia él no va nos mete bajo una presión espiritualmente que podemos levantar la mano podemos respirar pero cuando caemos en la garra del enemigo que caemos en la garra de él el enemigo no va a tener no va a tener misericordia de nosotros pero cuando caigamos si es que caemos en la mano del enemigo allá saberemos saberemos aguantar presión pregúnteme por qué porque ya el señor no ha entrenado en el desierto no ha llevado al horno de fuego hemos pasado por el agua hemos pasado por el fuego hemos pasado por las dificultades hemos pasado por ataque por presión entonces ya no le tomamos presión a nadie porque estamos experimentados en guerra sabemos lo que es problema sabemos lo que es guerra sabemos lo que es pelear sabemos lo que es presión así que diablo sal corre vete vete corre corre porque la iglesia porque la iglesia está empoderada tiene a cristo tiene el espíritu santo y no tenemos miedo dios está con nosotros quien contra nosotros si dios es el que pelea por nosotros quien se levantará contra los ungidos si hay de clamar a dios vendrán ángeles y no defenderán a su nombre a su nombre la iglesia tiene que estar hecha un solo hombre con un solo espíritu dice la biblia mirad vuestro pastor imitar su fe el que esté por debajo de esa fe reseteese usted no tiene que andar copiando cosas en internet copie lo que dice la biblia confiésela hasta que se haga se haga sólida en usted momento en la vida que prendemos versículos bíblicos y se van a tornar difícil y tú no sentirás nada hasta que no te llegue la presión cuando te llegue la presión vas a usar los textos bíblicos que te has prendido de memoria y lo va a decir como si fuera una lanza de esa sencilla escúcheme escúcheme cuando el 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 que levanta pues da el entrenamiento ahora mismo están los que van para la para la cosa este el mundial este que van a ver ahora aquí en francia los olímpicos los juegos olímpicos ahora mismo los jugadores de toda clase de especie lo natal lo que lo que nada lo que tiran en pelota de acero lo que hacen cualquier tipo de 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 deporte están metidos ahora mismo en una opresión terrible ellos mismos se castigan a sí mismos se ponen al máximo de reventar y después que corren vuelven otra vez a correr tienen que batir el récord de esa carrera última que hicieron y cuando crean que ya no pueden más les tienen que dar una vuelta más para que ahorren más que ellos tienen su técnica para hacerlo pero así lo hacen todos los países y todos los deportistas porque cada uno quiere romper la marca del récord alguien me está entendiendo pero como lo logran con un entrenamiento exaustivo siendo puntual aprendiendo pujando aprendiendo esforzándose corriendo sometiéndose a ciertas normas del deporte castigándose a su cuerpo pero sacando sacando la 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 vísera que tienen que sacar para que cuando llegue el día cuando llegue el gran día no hacer el feo cuando llegue el día no pasarse desapercibido cuando llegue el día por lo menos llegar a la meta aunque no gane pero que llegue a una meta por lo menos que yo haya superado mi entrenamiento puede ser que los evangélicos cuando están en el entrenamiento cuando están en la prueba lo que se ponen a llorar y a gritar ay quítame la no dile al señor apriétame un poquito más para cuando llegue la hora la verdad sea 100% lo que tú dices que yo soy o mi almadora rey de gloria usted 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 no no puede tener miedo voy a decirle una verdad que dice la palabra él no te va a dar más carga que la que tú puedas llevar yo pensaba que usted lo iba a celebrar eso él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar y si tú estás llevando una carga que tú crees que te supera es mentira del diablo dile mentira satanás que la carga y la presión que yo tengo yo puedo llevarla porque mi padre nunca se pasa de carga él me va a poner la carga que mi cuerpo resiste que mi espíritu resiste que mi alma resiste nunca por encima siempre una carga ligera aunque sea pesada Dios se olvidó de ti tú no te sientes sola tú no te sientes solo mira te echaron del trabajo y comienza el diablo a susurrarte a tus oídos estás solo estás desamparado y ese sentir frívolo de que tú no sientes ni la voz del ángel ni la voz de Jehová ni la voz del cielo ni siente a nadie que viene de la luz del cielo a decirte algo el profeta llama a todo el mundo menú a mí yo hago fila yo levanto la mano yo me zapateo al lado de él lo espero en la puerta a ver si me mira y ni me mira le hago una llamada y no me la coge el pastor Omar parece que cambió de teléfono o de contraseña porque le escribo y no y no responde el pastor Ramón Arias parece que se salió de la órbita yo me voy a ir de esa iglesia alabado sea el señor cuando vienen esos días de querer tirarlo todo no abandone cuando tú sientas esas esas aflicciones como sentía David no te no te desanime estás en la dirección correcta recuerde querido y estimado cristiano que usted no vive por sentir si usted fuera por sentir que usted hubiese vivido hoy usted no estuviera aquí congregándose en la iglesia porque cuántas veces usted ha sentido de no venir cuántas veces usted ha sentido de quedarse cuántas veces usted ha sentido la ganas ni de orar pero usted no camina por lo que siente usted camina con convisión el creyente camina con la convisión de la palabra la palabra dice que yo soy fuerte diga el débil fuerte soy y cuando estoy más débil es cuando yo me siento más fuerte y cuando creo que me estoy desalentando encuentro a un desalentado más que yo y comienzo a alentarlo me encontró un pastor en baja pero yo andaba en baja también no encontramos usted no nos dice ahorita que un abismo llama a otro abismo no encontramos los dos y cuando yo lo escuché hablando a él yo dije pero no hermano no 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 Dios Dios no nos ha desamparado no Dios no nos ha dejado no Dios no se ha olvidado de nosotros no tenemos 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 cabezones en la iglesia y ganas de tirar la toalla eso es normal si no hay eso eso no son eso no son cualquier persona lo difícil dentro de una iglesia son los que van a ser maduros mañana nosotros tenemos que pasarle la lima ponte la pila no tire la toalla no abandone es que me han dicho no camines por lo que te digan camina por lo que dijo Dios ay Dios del cielo el hombre camina por lo que dijo Dios cuando Dios habla tú tienes que estar seguro de que Dios habló y si Dios habló camina y si Dios dijo camina no tenga miedo están todos los que te los que te van a desanimar en el camino para eso usted no tiene que orar ellos van a venir solos los desanimadores van a venir solos los apagafuegos van a venir solos oye los bomberos van a venir solos hasta si ven un momento en su vida y van a decir vamos a apagar ese fuego para que no siga alabando a Dios pero es ahí cuando tú tienes que levantarte como el águila te renueva te renueva se te mete el poro por los poros el fuego de Dios y no te detiene el águila es un ave un ave un ave terrible hermano nadie ve un águila sin pluma ese animal cuando está en su plumaje que siente que su pluma es tan vieja se encumbra hermano se mete entre la roca más alta donde el serpiente llega allá arriba comienza a depurarse a quitarse toda esa toda esa pluma vieja que no sirve comienza a quitársela rompérsela entre las uñas da entre las rocas contra las uñas y se arranca las uñas y el sangrero cuando la cuando la el águila está vulnerable que tiene toda la pluma quitada después que se quita toda la pluma entonces se golpea el pico se golpea el pico hasta hasta debaratárselo se lo debarata y el sangrero pero nadie ve el proceso de ese animal porque el no se pone fácil el no se pone en lugares donde sea alcanzable cuando usted se vaya a despojar o ponerse en baja no se despoje en cualquier sitio váyase al trono de la cumbre de Dios métase en los brazos del maestro métase bajo la sombra de lo omnipotente quítese lo que se tenga que quitar despojase de lo que tenga que despojarse no se vaya a cualquier sitio a quitarse la podredumbre del pecado váyase donde Dios él le va a dar cobijo ay Dios mío padre de la gloria él te va a dar cobijo porque él él sabe tu situación él te va a guardar tus plumas te cubrirán para que esté siempre seguro pero hay un evangelio hay un evangelio como Derno ahora que todo lo publican en internet tienen una presión ay mira lo publicaron están afligidos ahí lo publicaron y hay de aquel que no se conduele y le ponga me gusta esa pupa que se hizo está borrado y sacado del facebook ya pum bloqueado miren como se ríen lo que lo hace están los grupos familiares y desbaratan los grupos y se salen evangélicos aprendan a no exponerse delante de los que no tienen misericordia mañana usted le ven una descomposición ahora y toda la vida le van a decir usted no sirve usted no vale aunque se haya restaurado le van a decir usted no van a ir con nada cuando usted te embaja váyase a la presencia de Dios quítese las uñas quítese las pico de barátese allí cuando ese cuerpo comienza a entrarle fiebre porque a la águila le entra una fiebre hermano ese sangrerío y todas esas todas esas cosas comienzan a transformar a transformarse el cuerpo comienza a tener fiebre a salir le pus luego le salen le salen como en forma de de llagas pero comienzan a tirar un nuevo brote un brote en silencio tal vez la gente no sabe que no la ven la águila está como está como oculta como no se oye no está hay días que hay que esconderse hay días que no te puede dejar ver hay días que tienes que solamente venir a la iglesia sentarte congregarte y estarte tranquilito en la sombra de Dios ahí que cuando tú salgas que cuando el Señor te diga sal alza el vuelo todo el mundo pregunta que si eres tú o eres otro muchos hombres y mujeres de Dios han tenido problemas públicos y ellos en vez de esconderse en vez de ellos esconderse guardarse tomarse un tiempo de atinencia cogerse un año sabático han seguido ahí hermano herido golpeado entonces en vez de producir bienestar lo que producen es malestar porque el que está herido que es lo que hace y eres el que está enfermo que es lo que hace enferma el que caga el virus a quien le pega el virus el virus que lleva entonces hay unos momentos en la vida que tú tienes que aislarte pero no te aislen en cualquier brazos siempre cuando te vayas a aislar aíslate en los brazos del Señor acércate al Señor oye la palabra de Dios actívate en Él y Dios te va a dar descanso he dicho que un abismo llama a otro entonces cuando tú te acercas está mal el que te va a acercar el que está tan bien mal como tú y si no hay una suficiente madurez pastor Omar Rodríguez van a empezar a blasfemar en contra de Dios tú tú no notas como que en la iglesia no hay hombre vamos a tener que buscar cinco o seis impíos casarnos con él ay si manita sin conocimiento la dos ay si vamos a buscar tres impíos vamos a convertirlo hermano para salir corriendo usted no puede andar con chancleta hermano si usted va a correr hermano no busque un calizo una chancleta de esa no no si usted va a buscar algo busquese algo en condiciones pero usted encuentra con un pocho junto a otro pocho y comienzan a lamentarse las dos ay si tú no ves y los hombres buenos están ocupados todos tan como la cabina telefónica cuando estaban desapareciendo que si había alguna buena en la calle estaba ocupada la demás estaban etropeadas y comienzan a tirarse palabras para alimentarse el desaliento dentro y la tristeza dentro comienzan a a a darse tristeza ambas este siente bien así ay Dios mío es verdad manito ese pastor no entiende porque está casado también yo tuve soltero y que yo también tuve en la sombra de en la sombra de esperar el príncipe la princesa y nunca llegaba yo tuve deshojando margarita también ah está bien no otro día se lo explico eso eso se lo digo en otro testimonio yo también estuve deshojando margarita me quiere o no me quiere me quiere no no me quiere y me quiere y de repente me quedaba con que no me quiere y volvía y otra margarita hasta que me quisiera a su nombre y mientras estaba deshojando me quedaba en la que me quiere todo el mundo ha pasado lo suyo denme un toque de pasar cosas aquí david pasó lo suyo esos salmos que están ahí escritos no están escritos por inspiración como los artistas de ahora que se inspiran y escriben cualquier cosa lo que esta gente escribían era evidencia en su vida cuando esta gente cogían la pluma y comenzaban a escribir era su vida plasmada la experiencia con dios de la soledad y el espíritu le decía escríbelo pero porque voy a escribir esta tristeza y esta penumbra escribe que afligida estaba mi vida que me sentí solo y amalgado me sentí triste y abandonado sentí que me preguntaban la gente donde está tu dios porque tengo que escribir eso y decía el señor escribe david porque se va a levantar una generación que va a escuchar tus escritos y tus tristezas serán inspiración de fortaleza alguien me tiene que entender lo que estoy diciendo cuando alguien recibe la palabra de dios tiene que recibir fortaleza la palabra de dios te fortalece aunque usted sienta que hay desaliento la palabra de dios te fortalece porque te turba adentro de mi alma mía ahí viene la palabra de aliento espera en dios ay santa pero este es mi primo que está aquí primo usted está aquí wow dios mío padre déjame tocar esa carvita la carva del primo mío mire gloria dios te bendiga ande ande está memo mira aquí está jorge ven para acá acerca la cámara ponme alguien con sangre ese es el primo jorge memo coge para acá está dicho y dani también richard aquí está el primo a su nombre es decir que la penumbra de un hombre escribiendo en la inspiración de dios producen fortaleza a los que están en tristeza a los que están en melancolía esas palabras inspiran y dicen no te turbe tu corazón espera en dios alguien escucha esa palabra espera en dios espera en dios por más afligida que esté tu alma aprende a esperar en dios porque dios no se olvida de su creación el evangelio es poder en dios si alguien cree que esto es locura locura para el que se pierde es una dirección clara escúcheme amigo usted que está allá si usted cree que lo que uno está diciendo es locura usted se está perdiendo porque esto es locura para que se pierde pero para el que está en cristo jesús es poder y autoridad en dios no importa como yo me siento lo importante en quien he depositado mi confianza y el que confía en jehová jamás será avergonzado usted no será avergonzado porque su confianza está puesta en dios este pobre clamó a jehová y jehová lo libró de todas sus angustias wow dios mío este pobre clama a jehová y jehová lo libra de sus temores todo temor se va cuando tú depositas tu mano en dios yo he visto muchas mujeres que sus esposos la dejaron la dejaron con niños y de todo pero ellas se refugiaron en dios en quien se refugiaron en dios y sabe que paso sacaron su familia hacia adelante echaron hacia adelante yo he visto hombre que sus esposas se fueron y lo dejaron con tú y muchacho y ellos y ellos en la iglesia sirviendo a dios trabajando y cuidando a sus muchachos echaron sus hijos hacia adelante pero hay un árbol que le llaman el árbol de la tristeza y la amalgura le llaman el nebro es un lugar donde la gente se refugia en tristeza donde llama la muerte ven muerte cárgate conmigo mátame para que para que nací elimíname ya para que estoy vivo sentado en el enebro que hago vivo y el diablo se aprovecha en el enebro a susurrar quítate la vida mátate tú no sirves tú no ves que tú lo que haces que sufres y todo lo que es cosa buena agradable bonita bella de la vida se la borra de su conocimiento hasta el color azul lo ven negro las nubes blancas la ven oscura alguien le da una palabra de lento y ellos sienten que lo están amenazando ese se acercó y le dio un abrazo y dice porque que será que me quiere matar que me quiere engañar que me quiere hacer esto están a la defensiva de todo el mundo creen que todo el mundo viene a por ellos y el mundo se convierte en una en una cárcel están en el mundo están metidos en una cárcel hay gente que está metido en una habitación en este momento pero es una cárcel invisible están atrapados tristes desconsolados no tienen donde ir no le pueden explicar eso a sus amigos porque sus amigos le dirían tontos flojos y de todo entonces no se le abren a algún amigo no se le dicen a nadie y nadie sabe por donde está pasando solamente el individuo en su sola soledad sufre en silencio su dolor y su amalgura pero es cuando cuando le digo a esos amigos los brazos del señor están para darte luz y esperanza y en los momentos más tristes de nuestras vidas en los momentos más amargos que vivimos es en los momentos donde reímos y nos gozamos es cuando estamos tristes decimos que la tristeza arropa nuestro corazón y nosotros nos ponemos a cantar cántico quien canta cántico con la tristeza quien canta cántico con júbilo cuando está en pena en llanto en dolor en sufrimiento la gente la gente que no tiene a dios se encierra en su enebro y quiere la muerte acelera la muerte mátame elimíname y Pacormo se junta luego con otros peores que ellos que dicen ven ven vamos a la discoteca vete ven fúmate te porro tómate esta patillita métete esta cosita por la vena ven vamos vamos a un viaje y le meten un viaje por las venas y terminan cayendo entonces en drogas peores que las que se usan y hay muchas personas que andan por ahí que ya no pueden librarse del otro el otro demonio de las drogas porque fue una una forma de escaparse del mundo en el que estaban y cogieron una cosa peor he dicho al principio que un abismo llama a otro abismo nunca la gente va buscando donde hay verdaderamente refugio y la gente que se junta son los mismos que se juntan los bebedores los pleitores los que alman el liu y están en el bollo y si alguien piensa de otra manera los echan fuera del grupo pero para eso vino Cristo repito de nuevo para eso vino Cristo he dicho para eso vino Cristo para que pastor para destruir todas las obras del diablo y aquí estamos nosotros como he dicho aquí estamos nosotros para destruir todas las obras del enemigo alguien quiere a Jesús en este día alguien le gustaría empezar de nuevo con Jesucristo esta es su hora tú sabes lo que estás viviendo ven pasa recibe a Cristo alguien que quiere a Cristo venga corra dese prisa ella quiere a Cristo mire 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 alguien más quiere a Cristo ven pasa rápido que tú lo quieres también vengan corran los que quieren a Jesús los que se quieren reconciliar con Él vengan corran hay salvación y vida mira como corren mira como corren mira como corren mira como corren dejen lo que pase ábranle paso el mundo está lleno de dolor y de aflicción hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús la gente necesita Dios hermano alguien más quiere a Jesucristo hay alguien más que quiere a Cristo reconcíliate con Dios ven no prive en que tú puedes esto no se puede solo se necesita Dios este es el momento de recibirlo alguien más quiere a Jesús un rumbo un sacándal a la vasalla dice el Señor yo estoy aquí para llamarte yo estoy a la puerta y te llamo el que viene a mí yo no lo voy a echar fuera un mande llama un sequenda y amasalla este es el día de salvación hay alguien más que quiera a Jesús este es su día hermano este es su día este es un día hay gente que piensan y dicen no el evangelio es para gente floja bueno pues sigue ahí apretado tragándote el cable de alta tensión pues yo soy un flojo en el mundo yo estaba flojo cuando vine a Cristo fue que me apretaron y me hicieron duro aleluya en Cristo Jesús en Cristo Jesús en Jesucristo hay alguien más que quiera a Jesús alguien más se quiere reconciliar con Cristo ella corrió ella salió corriendo porque ella sabe lo que está viviendo la Biblia dice que esto es para valiente ¿para quién es para valiente? esto es para valiente esto es para valiente esto no es para cobalde esto es para valiente esto es para valiente dicho esto es para valiente esto es para valiente Esto es para valiente, esto es para valiente Esto es para valiente Porque tan solo cuando tocamos el mundo Y tocamos fondo No hay nadie que vaya allí a sacarnos Nadie está dispuesto a bajar a la mugre a sacarnos Jesús es el único que desciende hasta el lodo cenagoso Y nos saca del lodo Y afirma nuestros pasos, nuestros pies Y los pone encima de la roca que es Cristo Para que nuestros pies no trompiesen más en piedra Jesús, Jesús Él necesita ayuda, Él necesita descanso Él necesita reposo, ayúdalo Aleluya Jesús Jesús Nada es difícil para Dios Todo es posible para el que cree Hoy la montaña por la fe Se moverá Hay alguien más que se quiera reconciliar con el Señor Hay alguien más que quiera reconciliarse con Dios Que no, que Me diga que no, tú quieres Quieres reconciliarte con el Señor Este es tu día Este es el día del Señor para ti Hoy ha salido el sol de justicia para alumbrar tus sueños Y pueda empezar de nuevo Y puedas hacer tus estudios Y terminar por camino derecho Señor El Señor extiende sus manos Para que la gente venga Por amor Y no que se encuentre con un abismo peor Que el abismo que ellos van Porque el problema no es el abismo que tienen El problema es el abismo que se encuentran Y lo arrastran Y lo llevan a lugares Que ellos no se imaginan llegar Nadie que empieza fumándose un porro Cree que va a terminar en una eringuilla Nadie piensa en eso Piensa me fumo el porro hoy Y mañana lo dejo cuando yo quiera El problema es que cuando el porro llega Viene para quedarse Repitan conmigo esta oración Acérquense más Vamos a orar juntos Venga señora Venga para acá Venga acérquenmela para acá Repitan conmigo esta oración ¿Hay alguien más que se quiere unir a esta oración? Allá en casa ¿Alguien más se quiere unir a esta oración? El abismo del pecado destruye al hombre Venga el Señor Él te quiere salvar Jesús Te quiere salvar Repitan conmigo esta oración Señor Jesús Entra a mi corazón Perdona mi pecado Perdona mi pecado Sálvame Sálvame Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Y no lo borre jamás No lo borre jamás Soy tuyo Soy tuyo Desde ahora Desde ahora Y para siempre Jesús Soy tuyo Amén Amén Está hecho Estienda su mano hacia acá Iglesia Oh gloria al Señor Jesús 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 Escláralo y dilo Jesús Tócala Tócala Jesús Tócalo 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 Jesús Límpialo Jesús Jesús Tócalo Tócalo Jesús Tócalo Todo es posible Tócalo Jesús Te libra Del pecado Y de la muerte Todo se va Todo Todo Bienvenido Bienvenido A la familia De Dios Bienvenido Todo Todo es posible Todo es posible Señor Que Dios Tócalo 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 Yo quiero Yo quiero En esta noche Hagamos una oración Por aquellas personas Que están enfermas Hay muchas personas Que están enfermas Hay una enfermedad Hay una enfermedad Que está en el cuerpo Pero hay una enfermedad Más grave Que es la que está En el alma Esa Enfermedad Los médicos No la detestan Hay una enfermedad En el alma Que los médicos No saben Cómo se Se soluciona Ese problema Cuando la gente No quiere vivir Que le entra Depresión Gana de morirse Que no tiene Gana de vivir Ese desánimo De que no quiere La vida Que tiene una Depresión aguda Interna Que se le ha ido La motivación De vivir Esa enfermedad Los médicos No la pueden curar Porque es un dolor En el alma Es un abandono En su corazón Y eso Podrán Entrarse a una escuela De yoga Puede irse A donde usted quiera Eso solamente Lo puede resolver Jesús Que fue el que murió En la Cuda del Calvario Y sabe lo que es eso Padre En el nombre De Jesús Hago esta oración Sabiendo Que tú eres El que no escuche Toque la parte Afectada Padre en este momento En el nombre De Jesús Tóquese la parte Afectada Padre en el nombre De Jesús Te ruego En este momento Que tú comiences A sanar vida En esta hora No importa La distancia No importa Donde se encuentre Tú comienzas A operar En esos corazones En esas vidas Que están enfermas Que están enfermas Mira Patricia Que está en un hospital Enferma de cáncer Padre que dicen Que está en un estado Muy crítico Padre Rogamos ahora Declaro en el nombre De Jesús Sanidad sobre el cuerpo Sanidad sobre el cuerpo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahora Quiero que todo el mundo Se ponga la mano En el corazón Todo Todo Los que están afectados Y los que no están afectados No quiero que nadie Se quede Sin la mano En el corazón Porque quiero hacer una oración Por esos corazones enfermos Esos corazones heridos Esos corazones que están Abandonados Internamente Que están en tristeza Que están en depresión Los que están aquí En este salón Y aún los que están Allá en sus casas Que trataron de buscar La solución Y se encontraron Un abismo peor Trataron de buscar Un remedio Y encontraron Una enfermedad peor Trataron de salir Del estado Que se encontraban Y se fueron A un estado peor Ponga las manos En su corazón En este momento Jesús El Señor Le dijo A A este hombre A Moisés Le dijo Mete la mano En tu pecho Cuando la sacó Estaba Cargada de lepra Cuando volvió La metió Volvió Y la sacó La encontró Sana El Señor Es que sana La lepra Lo que hay En el corazón Lo que aflige Tu alma Lo que te quita La gana De vivir Ahora mismo Ese espíritu De abandono Se va De tu vida Oremos Iglesia Por favor Yo quiero Que todos Oremos Al Señor Mientras el coro Canta Nada es Difícil Para Dios Todo es posible Para que cree Yo siento Que la mano De Dios En esta hora Va a entrar A corazones Afligidos Corazones Heridos Personas Que se han Sentido Abandonadas Ahora la mano De Dios Va a entrar Y va a empezar A sanar En el nombre De Jesús Oremos Oremos Padre Sana las heridas Sana el dolor Sana la orfandad Ayuda a los que han caído Levanta Señor Libera a Jesús Rompe esas cadenas Invisibles Quítese miedo En la noche Esos temores Esa duda Esa soledad Esas tristezas Esas penas Aleluya Hoy las montañas Hoy las montañas Hoy las montañas Llévate 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 Las aflicciones Todo es posible Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Hay que querer Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Por más Solo que te sienta Dios No abandona Su creación Por más solo Que te encuentre O sienta Que te siente solo Por más solo Que te siente Dios No se ha olvidado De ti Como tú Hay mucha gente Que han Intentado Quitarse la vida Como tú Hay muchas personas Que han querido Matarse Como tú Hay muchos Que han renunciado A vivir Pero hoy es un día Hoy es un día De libertad Hoy es un día De entregar Tus cargas Al Señor Para que Él la lleve Aquí en mi mano Derecha Tengo un hombre Que estuvo al punto De quitarse la vida Y como él Y como él Muchos aquí Pero hoy tiene una familia Tiene su hijo Tiene su esposa Trabaja Y está lleno de vida Y le da gloria a Dios Porque Dios vino En un momento Cuando estaba Todo acabado Jesús Jesús lo hizo Con él Si lo hizo Contigo Amado También lo va a hacer Con esas personas Que están en las casas Y las personas Que están al punto De quitarse la vida Hermano Cada 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 día Son unas Doce personas En España Se quitan la vida De las cuales La mayoría Son jóvenes Adolescentes Cuando yo vi Esa noticia Mi corazón Se quebraba Porque un joven Lo que tiene que pensar En el futuro En el vivir Un joven Lo que tiene que estar pensando En ver Su mañana Y el diablo Está engañando A muchos Metiéndole ateísmo Y vendiéndole El ateísmo De que Dios No existe Y si Dios No existe Entonces El infierno Se lo lleva Pero para ellos Queremos decir En esta noche Levante sus manos Quiere levantar Un clamor Por esas gentes Que han tocado Fondo Y que siente Que la vida No sirve Padre Ayúdalo No lo deje Que se pierdan Señor Alguien puede Esclamar En esta noche No deje Que esas vidas Vayan al infierno Sin salvación Padre Sálvalo Clamamos por España Señor Por ese espíritu De locura Que hay regado Por ese espíritu De abandono Que hay regado Por ese espíritu De suicidio Que hay regado Reprendemos Ese espíritu De muerte En esta nación Declaramos vida En abundancia Declaramos vida Y no muerte Declaramos el espíritu De verdad Que reina Por las calles De España Que reina Por las calles De Madrid En el nombre De Jesús Desatamos Un espíritu De salvación Desatamos Espíritu De salvación En el nombre De Jesús Un fuerte Aplauso Al Señor Porque hoy Es un día Nuevo Hoy es un día Nuevo Y de esperanza Para esta nación En el nombre De Jesús Tenemos todavía Gente que están Trayendo su botella De aceites Mañana Se estará Anunciando Para salir Por las calles Mañana Será un día Donde estaremos Orando Se va a desatar Un momento De oración Se van a estar Convocando Oraciones Y la gente Va a empezar Con sus aceites Desde sus casas Van a empezar En los autobuses En los metros En las calles Por donde vayan Va a empezar Con destino A la casa De Dios Y vamos A declarar Que el espíritu De muerte Nos reina En esta ciudad El espíritu De orfandad Nos reina En esta ciudad Desatamos Desatamos El espíritu De salvación Sobre esta nación Desatamos El espíritu Del reino De Dios Sobre esta nación Desatamos Un tiempo Nuevo Para España Alguien Lo puede decir Desatamos Un aire Nuevo Para España Desatamos Un aire Nuevo Para esta nación Desatamos Vida eterna Desatamos Salvación Desatamos Liberación Desatamos Avivamiento En esta ciudad En este país En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que donde Quiera Que llegue Este aceite Padre amado Sea representación Del espíritu Santo Padre Cada botella Que han traído Padre Cada botella Que se ha ungido Que se ha orado Por ella Simplemente Representará La porción Del espíritu Santo Corriendo En las calles Y la iglesia Va a decir Amén a esto En el nombre De Jesús Dígale amén A ello Dígale amén A ello Dígale amén En el nombre De Jesús Las personas Que están En los grupos De Discipulados O que están En el área De servicio Se le estará Llamando Junto Para hacer Las labores Correspondientes Para Traladarnos A aquel lugar Si hay gente Con disposición Esta semana Es una semana Crucial Desde mañana Hay algunas cosas Que hay que hacer Que son puntuales Allí en la iglesia Y Hay Hay una Empresa Trabajando Haciendo su labor Ellos terminarán Su trabajo Pero hay detalles Que nosotros Tenemos que llevarlo a cabo Hay unos baños Que hay que limpiar Hay una oficina Que hay que limpiar Hay una entrada Que hay que limpiar Ellos están pintando Y están cerrando Nosotros tenemos Que cumplir Nuestras partes Quitar todo Lo que no sea De la iglesia Ponerlo para Otro lugar Donde Donde haya que Llevarlo Y poner Eso adecuado Para poner La silla Y dejarlo Todo preparado ¿Alguien me entendió? Sí Entonces necesitamos Gente con espíritu De querer hacer La labor Y el trabajo ¿Alguien está Entendiendo? Porque ya Las cosas Están dadas Ya están Dado esto Hermano Ya está Dado Entonces Hay unas cuantas Coordinaciones Mucha Mucha presión Todo aquel Que tenga La disposición Y tenga El deseo En su corazón De colaborar Físicamente Para ir A hacer la labor Allí Por favor Estarán allí Manuel Un grupo de hermanos Haciendo las labores Para ir A empezar A ordenar Y a cargar Cosas Hay una silla Que hay que Limpiarla Hay que pasarle Su pañito Ordenarla Para que ya Estén preparadas Que solamente Sea Ponerla ¿Alguien me está Entendiendo? Entonces ya Necesitamos Que las manos Que están preparadas Para eso Vayan con la disposición Póngase de acuerdo Con Janina Si alguien Le ve limpiando Una silla Usted le diga Estoy colaborando Con la iglesia Amén Porque hay una fiesta Así que por favor Estamos de fiesta Se van a estar Mandando algunos Mensajes Por ahí Por internet La cual usted Va a tener que Repetirlo Repetirlo Hasta que le llegue A Chimborazo Allá al fondo De Machala Allá a Santo Domingo De Colorado Que llegue Amén Y que usted Se convierta En portavoz Del mensaje Amén Ya estaremos Dando Los tratados De invitación Se han mandado A ordenar Se han mandado Para hacer Para que todo Este listo Porque esta semana Mayor Andaremos Por las calles Cuando vengamos De las reuniones Habrán por día Iremos Impartiremos Cuando vengamos Cuando verbamos Habrá una reunión Por día Habrán dos reuniones Por día De acuerdo No vamos a hacer El matutino Pero vamos a estar En la mañana Y vamos a estar En la tarde Mañana y tarde Serán dos sesiones Por día Amén No tendremos El matutino Ni la vigilia De la medianoche Sino que nos vamos A reunir En la mañana Y vamos a reunirnos Luego a las seis De la tarde En la mañana Y seis de la tarde Iremos Vendremos Y aprovecharemos Es un tiempo Que no vamos a estar En ayuno El que quiera ayunar Puede hacerlo No tiene problema Con hacerlo Si no es un tiempo De proclamar El evangelio De Cristo En España En las calles Se le van a dar Tratado Se le va a tener Usted su información Para que Cuando usted vaya Vaya dándolo Y cuando usted venga Venga dándolo Que nadie se quede Sin recibir ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Pues está hecho hermano Vamos arriba En el nombre de Jesús Están allá en sus casas Muchas gracias Por participar De este programa Esperamos que usted Se vuelva A conectar En una nueva edición De Iglesia Buenas Nuevas Madrid En Iglesia Buenas Nuevas Madrid España Nos alegramos De que hayas llegado Al fin De nuestra celebración Ha sido para nosotros Un verdadero honor Y un privilegio Tenerte aquí En sintonía De nuestras páginas Radio y televisión Si no lograste Durante nuestro servicio Tomar tu decisión Por Jesucristo Todavía estás a tiempo Solo tienes que hacer Una oración Y repetir con todo Tu corazón Estas palabras Las cuales serán De bendición Y salvación Para tu vida Puedes repetir Con nosotros Señor Jesús Entra a mi corazón Perdona mis pecados Sálvame Y ayúdame a perdonar A todos los que me han ofendido Y a los que yo he ofendido Durante todo este tiempo Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres más Gracias Señor Amén Si has hecho esta oración De todo corazón Escríbenos a nuestro Número de Whatsapp Teléfono Área 34 663 56 3070 O escríbenos A través de Correo electrónico Pastor Ramón Arias Arroba Hotmail Punto com O visítanos en Avenida Pedro 10 Número 44 Madrid España Puedes también Participar de nuestras Enseñanzas bíblicas Los días viernes A partir de las 19 horas Hora de Europa Para nosotros Será de gran bendición Que tu reporte Tu sintonía Y nos dejes saber Que está siendo edificado A través de nuestras celebraciones Si Dios pone un sentir En tu corazón De colaborar O aportar una ofrenda Será bien recibida Nuestra congregación Avanza en todo el mundo Llevando el mensaje De salvación Y vida eterna A seguir anunciando Las buenas nuevas Del Evangelio De Jesucristo Tu Comparte con otro Para que la obra Del Señor Siga expandiéndose En toda la tierra No te olvides De contactar A nuestra radio www.ibnradio.es Que está 24 7 Activa para ti También Más información En nuestra página De internet De iglesia www.iglesiabuenasnuevas.es Será Hasta una próxima Programación Celebración en directo De nuestra iglesia Iglesia Buenas Nuevas Madrid España Es tiempo De que tu vida Cambie Dios te bendiga Toma Ay O